¡Hosana! ¡Hosana! En el lugar donde se encuentre Pueda disfrutar de esta palabra de Dios Y aprender de lo que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros Quiero empezar contándoles una pequeña historia Acerca de un carpintero constructor En una ocasión hubo un carpintero Ya entrado en años Y en la cual había trabajado mucho tiempo Y estaba listo para retirarse y dejar el trabajo Le dijo a su jefe sus planes De dejar el negocio Le comentó que era hora para dejar el negocio Así que Él tenía el propósito de llevar una vida más placentera Al lado de su esposa Y disfrutar de su familia Por muchos años Había dedicado tiempo al negocio Y quería en esta oportunidad Disfrutar de su hogar De su familia Él iba a extrañar El pago mensual Pero necesitaba retirarse En algún momento Ellos lo superarían Esa etapa de alguna manera El jefe sentía Pena Porque se había acostumbrado a él Por muchos años Era un buen empleado Era el mejor empleado de la compañía Y el jefe hizo una decisión Muy importante Y le pidió Un último favor Que si pudiera construir Una última casa Para terminar su carrera El carpintero aceptó Accedió A la propuesta Del jefe Una última casa Un último esfuerzo Pero fácilmente Se podía ver Y notar De que Este carpintero No estaba poniendo El corazón A este trabajo Empleaba materiales De poca calidad Y El trabajo Que estaba haciendo Era un trabajo Eficiente Y cuando Terminó De hacer este trabajo Y de construir Esta casa Vino su jefe Y le extendió La mano Y le dio La llave principal De la casa Y le dijo Este Es tu casa Es la llave Y esta es tu casa Quiero regalarte Por el tiempo De trabajo Que has tenido En mi empresa Que tristeza Que tristeza Que pena Si solamente El carpintero Hubiera sabido Que esa casa Que estaba construyendo Era para él Hubiera trabajado De una manera Diferente Pero que triste De acabar Su carrera De esa forma La casa Que finalmente Terminó De construir Era para él Me pongo En el lugar De este carpintero De repente Se hubiera sentido Tan triste Se haya sentido Muy apenado Pero eso Era la casa Que ese carpintero Había construido Y nunca Se esperó Que esa casa Fuera para él Wow Quiero llevarles A un pasaje En la que Pablo Habla A los colosenses En el capítulo 3 En el versículo 23 Dice así Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibiréis La recompensa Y la herencia Porque a Cristo El Señor Servís Mas el que hace injusticia Recibirá La injusticia Que hiciera Porque no hay Acepción de personas Tremendas palabras Que Dios puso En el corazón De Pablo Para hablar A los colosenses Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Este carpintero No había puesto El corazón Que se necesitaba Para trabajar Y acabar De construir Esta casa Lo hizo Sin motivación Lo hizo Sin ganas No puso El corazón Sabe Poner El corazón Para conseguir algo Tiene que ver Con apasionarse Poner el corazón Requiere de pasión Entiendo que muchos De ustedes Hayan trazado objetivos En el camino Algunos han pensado Casarse Otros han pensado Comprar un auto Algunas personas Poner Negocios Diferentes cosas Objetivos Anhelos Que han tenido Y metas Que se han trazado Y no han esperado Este tipo De acontecimiento En la cual Aún todavía Vivimos Con confianza En Dios Pero Vivimos Saben Pasión Es lo que Muchas personas Le ponen Para alcanzar Como recompensa A su trabajo Porque necesitamos Ser recompensados En esta tierra Pasión Por alcanzar Esa profesión Pasión Por ser Un gran empresario Pasión Por ser Un gran hijo Un gran padre Pero quiero hablarte De una pasión Que tiene que ver Relacionado De tu vida Hacia Dios Pasión De tu vida Hacia Dios Saben Cuando Jesucristo Vino Vino De tal manera Que dejara Huellas En esta tierra De la forma Para poder Servirle al Señor Jesucristo Se apasionó Por nosotros Jesucristo Se apasionó Por tu familia Se apasionó Por tus hijos Se apasionó Por tu vida El mensaje De salvación Que vino Que vino a traernos Lo vino a traernos Con tanta pasión Para que nosotros Lo recibiéramos Recuerdan Cada semana santa La vida La pasión Y la muerte De Jesucristo Bueno Jesucristo Se apasionó Por ti Y de tal modo Que nosotros Tenemos que apasionarnos Por él Pero nunca Podremos Apasionarnos Si no Si no logramos Comprender El verdadero Sentido Que le da Nuestra vida Como esencia Para apasionarnos Por él La pasión Hacia Dios Tiene que ver Están por acá Están por acá Bostezando Durmiendo Pero La pasión Va mucho más allá Te lleva a olvidarte De muchas cosas Para estar conectado Con Dios La pasión La pasión Te lleva a servir A Dios De corazón Construye tu vida Basado en la pasión Construye los muros De tu vida Basado en la pasión Hacia Dios Tu principal objetivo Siempre tiene que ser Dios Apasionate por él Si está tu esposa Si está tu familia Ahí a tu lado Dile apasionate por él La segunda cosa Que necesitamos Considerar Dentro De esto De poner el corazón Tiene que ver Con sacrificio Si hay algo Que Jesucristo dejó Fue su reino Sacrificó su reino Para venir a esta tierra Y darnos salvación Darnos vida eterna Darnos libertad De pecados Pero en ocasiones Se nos es difícil Sacrificar ciertas cosas De nuestra vida Por el servicio A Dios Preferimos estar metido Horas y horas En las redes sociales Preferimos estar metido Horas y horas Para cumplir Un trabajo Que nos dejaron En la universidad En el instituto O nos dejaron En el colegio Preferimos Estar horas y horas Dentro del trabajo Que pasar ese tiempo Con Dios Alguien decía Si el hombre Pasaría Tiempo con Dios Como pasa tiempo En las redes sociales El mundo Sería diferente Y es cierto Hay cosas Que necesitamos Sacrificar Que estamos dispuestos A dejar por el La Biblia dice Que debemos Negarnos A nosotros mismos Debemos Dejar el pecado Debemos De renunciar Pecados Que en ocasiones Hemos hecho Que se aferren A nuestra vida Debemos Renunciar El apego Profundo A este mundo Estamos tan Apegados A este mundo Que no queremos Soltarlo Lo queremos Llevar Para todos Lados Lo mejor Que Dios Tiene para ti No está En aferrarse En este mundo Este mundo Es pasajero Nuestra vida Es pasajera Caminamos En peregrinación Tenemos Algo mejor De parte De Dios Y no necesitamos Apegarnos A este mundo Necesitamos Agarrarnos De la presencia De Dios Necesitamos Mirar Hacia Dios Necesitamos Caminar En la dirección Que el Señor Nos está llevando Necesitamos Seguirle a Dios Estás dispuesto A seguir al Señor Y a sacrificar Algunas cosas Lo tercero Que necesitas Hacer Para servir Al Señor Es el esfuerzo Esfuerzo Para perseverar Hasta el final Una de las palabras Que Dios le dijo A Josfés Esférzate Y esa palabra Tan repetidas Veces Que le dijo A Josfés Esférzate Y sea valiente Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Esfuerzo Le hemos dedicado Tiempo Y esfuerzo A muchas cosas En la vida Pero es momento De dedicarle esfuerzo Al servicio De Dios Esférzate Tienes que esforzarte Para conseguir El objetivo Perseverar Hasta el final Y la perseverancia Requiere esfuerzo Pero un esfuerzo No basado En tu propio esfuerzo Un esfuerzo No basado En tu propia sabiduría Sino un esfuerzo Basado En el apoyo De nuestras vidas En Dios Parece irónico Pero el esfuerzo Que viene de Dios Nos lleva a descansar En el Esférzate En Dios Las cosas Que tienes que lograr No lo logres Con tu esfuerzo Humano Muchas veces Quieres Renunciar Muchas cosas Y no puedes Porque estás Esforzándote En tu humanidad Hay algo Que necesitas Hacer Es correr A Dios De verdad Necesitas El esfuerzo Ven y corre A Dios Y deja Que el Señor Fortalezca Tu corazón Necesitas Que Dios Te dé Reposo Y tranquilidad Has cansado De luchar Con tu propia Fersa Te has cansado De pelear Con tu propia Fersa Ven a Dios Deja que el Señor Fortalezca Tu corazón Y ese esfuerzo Que necesitas Será diferente Si tu corazón Está puesto En Dios ¿Saben? Que carpintero Construyó la casa Y nunca pensó Que esa casa Iba a ser de él Cualquiera cosa Que hagas Y sobre todo El servicio A Dios Hazlo de corazón Tienes que adorar A Dios Adora de corazón Tienes que alabar A Dios Alaba de corazón Tienes que servirle A Dios Sírvele de corazón Tienes que servir A tu prójimo Sirve de corazón Tienes que amar A tus hijos Apasionate Con tus hijos Lo que tengas Que hacer Hazlo Con pasión Con sacrificio Con esfuerzo Con dedicación Con perseverancia Ama a tu esposa Con pasión Ama a tu familia Con pasión Ama a tu hogar Con pasión Pero sobre todo Ama a Dios Con pasión Con sacrificio Con esfuerzo Pon tu corazón En el Señor Lo que tengas Que hacer Hazlo con corazón Dice Pablo Y una vez más Quiero Citarles Este pasaje En Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Jesús dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y eso es lo que Necesitamos hacer Amar a Dios Con todo el corazón De repente No sientes Esa misma pasión Por Dios Y esas mismas ganas De estar en la casa De Dios Pero este ha sido Un momento De reflexión En la cual Te has encerrado Y Dios ha permitido Que estés ahí Para poder Reflexionar Y recuperar Fersas Ahora Necesitas Acercarte Y servirle Con pasión A Dios Ama Con pasión Con sacrificio Con esfuerzo A Dios Y si aún No sabes Cuál es esa pasión Que uno tiene Por Dios Yo te invito A abrirle tu corazón A Dios Para que el Señor Pueda llenar Ese corazón Vacío Y llenarlo De su pasión De su emoción De su gozo Y ese gozo Que viene de Dios Mis hermanos Y amigos Si hay algo Que nosotros Debemos de hacer Siempre Es seguir a Jesús Con pasión Sigue al Señor Con pasión Pon tu corazón En el Señor Y deja que el Señor Empiece a direccionar Tu vida Y deja que el Señor Te llene Si has escuchado Esa palabra Y necesitas Tomar una decisión En tu vida De poner tu corazón En el Señor Y quieres hacerlo Ponlo ahora Padre Te doy gracias En el nombre De Jesús Te pido Señor Que tú puedas Obrar En el corazón De tus hijos Obre en el corazón De la iglesia Osana De la familia Osana Pero también De las personas Diferentes Que escuchan Este mensaje Te pido Que obres Señor En sus vidas Levántalos Vuelvelos A ti Y que estamos Seguros Que luego De esto No seremos Igual Si hay algo Que tú vas poniendo En nuestra vida En nuestro corazón Es aprender Es aprender a poner El corazón Que nuestra pasión O sea El servirte A ti Dios Amado Dios Gracias En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Gracias En el nombre De Jesús Quiero bendecir Tu vida Tu familia De ahí Donde estás Y si quieres Oración Por tu familia Por tu vida No dudes En escribirlos A la página De la iglesia Evangélica Osana Y estaremos Dispuestos Y gustosos A responderte Y orar Por ustedes Dios los bendiga Osana Osana